Más de 150 choferes de colectivos de la empresa de transporte Larco Express, que cubren las rutas entre los distritos de Trujillo y Víctor Larco, paralizaron sus labores ante la amenaza de muerte que vienen recibiendo por parte de una banda de extorsionadores que se identifican como los injertos de Buenos Aires. ¡No va a la extorsión! 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 Según los transportistas, los delincuentes dejaron un sobre con un escrito en la que exigen el pago de 20.000 soles mensuales a cambio de seguridad y de no concretar el pago del cupo serían quemadas las unidades o asesinados uno a uno los conductores. Ellos llegaron hasta la sede del complejo policial de San Andrés para reunirse con altos mandos policiales y así buscar una solución. Luego se trasladaron a su local donde reinó la descoordinación. La mayoría no quiere salir. ¡No sale! 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 ¡No sale ¿Quién tiene la empresa? ¿Qué tiene que ser que a nosotros? ¿Ustedes están pagando actualmente? No, nosotros no pagamos nada. ¿Cuándo están que les piden ustedes? No sé, 22, no sé, en verdad. ¿22 mil euros por cada empresa? ¿Alguna de sus conductores le ha llegado una carta? Normalmente los gerentes, los maestros. ¿Los gerentes? Sí. ¿Cuándo les lleve esa carta? Creo que así hoy día en la mañana, a primera hora. Se pidió la presencia de los dirigentes, sin embargo, se negó a hablar con la prensa. ¡Está chupado! ¿Cómo quieren ver el problema de... ¿De el exorcio y dando? ¡Eso es el gerente! ¿Cómo quieren ver el problema? Similar situación atraviesan conductores de la empresa Express Buenos Aires, quien también reciben llamadas amenazantes por parte de sujetos desconocidos.